... Cada diciembre nosotros vamos a Ventanilla para poder por lo menos estar frente a frente con ellos. A la romería, a los cementerios, hacemos una misa central acá en la cancha. Y vamos a Ventanilla, y sentimos que nos falta la explicación. El accidente del Fokker de la Marina de Guerra, que traía de Pucallpa al equipo titular de la Alianza Lima, la noche del 8 de diciembre de 1987, inlutó a la familia más íntima del Perú, a la más grande, a la más aguerrida. ¡Viva la Marina de Guerra! Durante semanas, el país entero vivió el dolor de los funerales. El equipo, el entrenador, y gran parte del cuerpo técnico del Club de la Victoria, murió o desapareció entre las olas del Pacífico. Podemos ver, por ejemplo, arriba, atravesando las lomas, en un esfuerzo sobrecogedor, a quien se afirma es el hermano del jugador Tomassini, trágicamente desaparecido también a raíz de este luctuoso accidente aéreo. En la siaga noche de ese martes 8 de diciembre, el mar de Ventanilla se tragó a 43 personas. Los cuerpos de 10 de ellos se hundieron para siempre en las profundidades de un océano mudo e implacable. Hubo solo un sobreviviente. El teniente de la Marina de Guerra del Perú, Edilberto Villar Molina. El piloto del Fokker F-27. El peor juez se va al Hospital Naval, entonces. Voy ahorita al Hospital Naval. Aquí la declaración de Villar será en su calidad de testigo de excepción y pieza clave del accidente. Los miembros de la Marina no lograron encontrar más cadáveres. Al partirse, debido al violento choque con el agua, los asientos se desengancharon del piso y se dispersaron en el fondo marino. ¿Cómo ocurrió el accidente? Se han tejido hasta hoy una serie de especulaciones. La Marina nunca ofreció una versión sobre lo que realmente pasó esa noche dentro de su fatídico avión. Es un helicóptero de la Marina de Guerra el que está sobrevolando la zona. La aviación naval, propietaria de la aeronave y responsable de ese vuelo comercial, ocultó el informe de investigación interno que determinó las verdaderas causas de la tragedia. En repetidas ocasiones, políticos y familiares solicitaron que la Marina explicara las causas del accidente. Todas las solicitudes cayeron en saco roto. Los familiares necesitan saber qué pasó en la nave. Y solo hay una institución que sabe qué realmente pasó, que la Marina. Y lamentablemente, aunque parezca increíble, a siete años y días de ocurrido, la Marina sigue cubriendo con un velo de misterio. Cada día hay más hinchada, la gente que lo recuerda más. Al menos muchos pensaron que esto se iba a ir olvidando, pero no es así. Ese accidente que hasta ahora no sabemos nunca, nadie nos dio, ni siquiera un inicio de qué pasó, ni por qué fue, ni nada. Han pasado 19 años desde aquel día. Hoy, lunes 9 de octubre de 2006, la ventana indiscreta puede ofrecerle al público íntimo una explicación a su entrañable dolor. Por primera vez en 19 años, el informe de la Junta de Investigación de Accidentes de la Aviación Naval, concluido en el Callao el 9 de febrero de 1988, y entregado ese mismo día a los altos mandos de la Marina de Guerra del Perú y del Ministerio de Defensa de entonces, sale a la luz. Durante todo este tiempo, el informe que describe, minuto a minuto, la tragedia de esa noche, se mantuvo oculto, para tapar las responsabilidades de los oficiales que le entregaron la vida y la seguridad de 43 personas a dos pilotos inexpertos, sin ninguna experiencia en aterrizajes nocturnos. El informe contiene los datos hallados en la caja negra del avión y revela lo que realmente ocurrió dentro del mismo, minutos antes de que se cayera al mar. El documento describe con rigor militar las negligencias que cometieron el piloto, el copiloto y los oficiales responsables de la Marina de entonces. En su pantalla ve usted el documento original. De febrero de 1988. La ventana indiscreta tiene en su poder una copia íntegra del resultado de esa investigación. Nuestra fuente de información resguarda, por ahora, el original del documento. Y el óxido. Como usted ve, el óxido ha marcado los años, que tienen las 36 páginas del expediente que contiene la verdad sobre la tragedia de la Alianza Lima. Los sellos y las firmas originales se mantienen intactas. El informe fue redactado en una máquina de escribir. La calidad de la hoja es una suerte de papel calca, como la que se utilizaba sobre todo por los organismos del Estado. El piloto, como se puede ver en el caso del piloto, en los últimos 30 días antes de que se cayera el accidente, él no había volado ni una hora de noche. En el documento se lee la versión que da el piloto sobre los últimos momentos del futbolista Alfredo Tomassini. Tomassini fue el único jugador que salió del avión después de que el Fokker se hundiera en el mar. El piloto y el goleador estuvieron varados y con vida en las aguas de Ventanilla algunas horas. En 1987, Alianza Lima tenía el equipo más joven de la historia del club. El jugador de más edad era José Manuel González Ganosa, el mítico portero conocido como Caico. En el 87, González tenía 33 años y era el ejemplo y el líder de esta joven hornada. La gente de Alianza Lima se va, se va para jugar en la gloria por Navidad salieron de la victoria para triunfar y sobre el cielo de Lima llegaron hasta la cima y sobre el cielo de Lima se quedará no volverán, no volverán, no volverán, no volverán, no volverán. Se van con su alegría, se van, se van en el día de María se van, se van el cielo que los recibe es blanqueazul jugando esta decisión. Era el tiempo muy, muy, muy alegre, demasiado. Era muy sabroso, tenía la quimba del futbolista de antaño, la responsabilidad del futbolista de esa época, teníamos al arquero pues a González Ganosa, Caico, Daniel Reyes, Escobar, Casanova, Johnny Waxo, Pechito que había tenido una serie de problemas en la vida y a base de punto de honor, de esfuerzo, de interés llegó a ser jugador de fútbol. Se va, se va, se va a la lancha de la cambio, se va, se vea, se vea la lancha del corazón. Pero lo que al equipo le faltaba en edad, le sobraba en técnica, garra y espíritu. La mayoría de los jugadores provenía del semillero alencista, habían vivido juntos desde niños como una verdadera familia. La directiva del club decidió que a tan buen equipo le correspondía el mejor entrenador. Por eso, en 1987, el alianza contrató al maestro Marcos Calderón. Calderón había logrado que en 1975 la selección peruana obtuviera la Copa América y solo tres años después, logró que el Perú clasifique el Mundial de Argentina 78. En 1984, tres años antes del accidente, había llevado al Sport Boys a ganar el campeonato nacional. El oso, como le llamaba cariñosamente la afición, es considerado uno de los mejores entrenadores que ha tenido la blanca y roja. Un gran estratega, tenía su manera especial de manejar equipos. No era un entrenador silencioso, no. Era un entrenador de carácter, de fuerza. Le infundía respeto en el camarín con los jugadores. Él hablaba y todos mudos, escuchando lo que decía Marcos Calderón. ¿Y por qué le dicen potrillos? ¿Por qué chicos? Porque eran chiquitos, ustedes eran muchachos todos. ¿Por qué le dicen los potrillos? Bueno, porque Escobar un día, o de Alianza a veces estaba difícil, en situación económica, necesitábamos comprar vendas. Y no había, ¿me? Hasta que por ahí alguien prestó y fuimos a comprar vendas. Pero ya el equipo prácticamente estaba en la cancha y Escobar tenía que venderse porque estaba fregado en los tobillos. Y se vendó sobre la media, porque no había tiempo de sacar, poner la media. Entonces, se le vendó sobre las medias. Entonces, quedó un... ¿no? Este, como los caballos que le ponen para que no se rompan la muñeca. Entonces, por eso es que le pusieron los potrillos, ¿no? Primero le pusieron el potrillo a Escobar, pero después ya lo pusieron a todo el equipo los potrillos, ¿no? Cuando sucedió el accidente, una persona logró ver al Fokker, que volaba muy bajo, cerca del mar, y luego lo vio desaparecer. Esa persona fue llamada a declarar para elaborar el informe de investigación de la marina. Se llama Ramón Quispe Flores y su declaración fue tomada por el vocal investigador y por el vocal de mantenimiento durante el proceso de investigación del accidente. Hoy, Ramón Quispe, testigo del accidente del Fokker, que ocasionó la mayor tragedia del fútbol peruano, trabaja como reciclador en un local cercano a la base naval. ¿Usted estaba parado en el Cerro La Pampilla? Sí, pero avión ya bajito, casi una altura muy baja, ya se metió atrás del cerro, después ya no salió más. O sea, el avión estaba volando abajo. Bajo, volando abajo. Que estaba volando muy bajo, cerca del mar. Sí, sí. Yo estaba viendo de lejos, de cerro. ¿Y usted qué hacía por ahí en ese momento? No, no estoy diciendo, yo venía de Pampilla, de Pampilla de Perú, venía a lo que trabajaba. Ah, ya, ya. Yo tengo un corral ahí, el chancho, acuérdate. Entonces yo venía. ¿Un corral de chanchos? Sí. Ya. Entonces, por eso he visto. ¿Y en ese momento, ¿qué pensó usted? Yo le dije, ese avión se va a caer, dije. ¿A quién le dijo? ¿Estaba usted con alguien? No, a mi señora y otras, muchas más personas venían atrás, pero ellos no han visto. Entonces, está loco, ¿cómo va a caer? el avión me dijo. El día siguiente, a las seis y media, prendo radio veloz, entonces ahí dijo, radio veloz, dijo que, me fue que se cayó por ventanera. Yo le avestí. Entonces me dijo. ¿A usted fue a la base naval? No, encima. Al cima, encima de la marina. Ah. Entonces yo fui, entonces me dijo, no, ya me se encontraba, muchas gracias. Me dijo, ah, ya está bien. Paso como quince días, no encontraba, entonces ahí me buscaron a mí, entonces. ¿A lo buscaron usted? A mí me buscaron. ¿De la marina? De la marina. Claro, porque la marina hizo una investigación, pues. ¿Y usted declaró en esa investigación? Sí, esa investigación es declarada.